...respecto a la captura de Martín Belaún del Ocio. Solo para detallar, ha sido capturado en la zona de Beni. Priscila, buenas tardes, bienvenida. Jesús, si nos permita. Buenas tardes, bueno, la información que tenemos por el momento es bastante escueta. Sabemos que él estaba en el departamento del Beni, en Magdalena. Se han hecho diferentes operativos en cuatro regiones del país, pero al parecer ya se lo tiene y se lo está trasladando a la sede de gobierno, hasta la ciudad de La Paz. Priscila, Priscila, ¿nos escuchas? Sí. Sí, Priscila, por favor. Sí, sí, yo los escucho. Entonces, él ha sido ya capturado en el departamento del Beni, en Magdalena, y en estos momentos es llevado a la paz.